Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Brenda Aguiberti y estas son las 5 noticias que tenés que saber a esta hora del día. Moirano, que Kicillof explique por qué están paralizadas las sobras de agua en Bahía Blanca. La senadora de Juntos elevó un pedido de informes en la legislatura provincial. Sus bieles cruzó Moirano, hay que tuitear menos y trabajar más. El referente del Frente de Todos anunció que la semana que viene comenzará la obra en la circunvalación norte de Bahía Blanca y en 15 días el recambio del acueducto desde el dique paso de las piedras. Un detenido como resultado de dos allanamientos por comercio de drogas. Los operativos a cargo de la DDI se habían realizado en Indial 400 y Cancique Venancio al 300, con secuestro de estupefacientes. Para este Halloween, narradores vallenses. El sábado 29 se realizará en Bahía Blanca una lectura de historias de terror presentada por el escritor Patricio Chaija, referente local de la narrativa oscura. Ojo con la serpiente, llega a Bahía una fiesta disco, funk y pop. Uno de los eventos más populares de la escena musical porteña llegará a nuestra ciudad el próximo sábado 5 de noviembre. Estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en lanuevas.com Un saludo. Un saludo.